La reforma tributaria, yo lo quiero colocar como ejemplo en dos personas, jóvenes. Ignacio Navarro, 21 años, Cristian Velázquez Panicchini, 23 años. Ignacio Navarro, un estudiante que tuvo siempre promedio 6, 7, 6, 8. Y que hoy día trabaja de sereno en una constructora. Eso porque no tenemos la educación gratuita de calidad para todos los chilenos. Eso es cruel. Un chico inteligente, un chico capaz, un chico que se sacaba a los mejores promedios en una isla que se llama Puerto Aguirre. Resulta que no pudo seguir estudiando porque no tenemos educación gratuita de calidad. La invitación es, pongámoslo serio, vamos, hablemos de verdad, hablemos de así de verdad hoy día. Por favor. Hay mucha gente que está esperando de nosotros. Y que es lo que hemos visto hoy día. Un debate que pareciera ser que hay un lado allá y hay otro lado acá. Este es el mundo político. Todos nosotros somos el mundo político y estamos aquí adentro para cumplir con Chile. Estamos aquí adentro para eliminar las largas colas de pera, para ponerle a los hospitales especialistas y especialidades. Cristian Velasquez Panicini se debate entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque en Aysén, en la región de Aysén, no hay especialistas ni especialidades. Entonces, ¿dónde se tienen que venir? A Santiago. ¿Qué es lo que tienen que hacer para venir? Una cucha entre los vecinos para que puedan pagar sus pasajes y llegar hasta acá. Por eso es que es tan importante la reforma tributaria. Si no es algo en contra de la derecha o en contra de los empresarios. Lo importante es cómo somos capaces nosotros, los chilenos, que estamos aquí adentro, representando a los que están afuera, viviendo todavía en una carpa, viviendo todavía con piso tierra. Cómo somos importantes nosotros aquí. Hacemos grande la política de Chile para que allá afuera la gente diga así. Existe la derecha, existe la izquierda, existe el centro. Existen muchas versiones dentro del Parlamento. Pero se pusieron de acuerdo por algo importante para nuestro país. Un llamado a los empresarios. A Chile le ha ido bien. A nuestros empresarios le ha ido bien. Se los dije en ICA del año 2012. Si tengo que hablar de los empresarios de Chile, tendría que felicitarlos. ¿Felicitarlos por qué? Porque nuestros virus son premios en Europa. Nuestras frutas están en las mejores mesas. Nuestros empresarios son prestigiosos afuera. Pero lamentablemente hemos repartido muy mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy día tenemos que ponerlo serio. Hoy día la política tiene que engrandecer a nuestro país. Este país que le ha ido bien, ha repartido muy mal. Y entonces la gente está esperando aquello. Tenemos de todo para ser felices. Tenemos el cobre, tenemos el litio, tenemos la agricultura. Tenemos una región bendita como la décima primera región. Tantas cosas que podemos hacer juntos. Y es que nos vamos a pelear eternamente y no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo por Dios. De ponernos de acuerdo por una vez en nuestra vida para hacer que este Chile sea un Chile más justo. Un Chile de hermanos. Un Chile capaz de ayuda a aquellos que están mal. Un Chile capaz de pensar con el corazón y no con la calculadora. He dicho, señor presidente.